Ante el aumento de casos COVID, desde hoy se puede realizar el hisopado gratuito de la enfermedad en SEMAFE, ex hospital Iturraspe, Sayago, Mirai López y en el vacunatorio de ATE. Asimismo invitan a la población a completar esquemas de vacunación en cuarta y quinta dosis. En las guardias de los hospitales, durante el fin de semana este de feriado largo y después se amplía como a la rutina del SEMAFE, de los centros de salud, ahí se puede recurrir al centro de salud más cercano y hacerse el hisopado. ¿Es gratuito? Sí, por supuesto, cuando es por parte del Estado, sí, si es un efector privado, no, se lo cobra. Bueno, ¿y dónde se están colocando terceras y cuartas dosis? Mejor dicho, cuarta y quinta dosis. Bueno, justamente por la cantidad de casos de COVID que se están detectando, el Ministerio de Salud de la provincia lo que está recomendando es completar los esquemas de vacunación, ya sea de tercera dosis o de cuarta dosis. Para acceder a la quinta, uno tiene que haber dejado pasar de la última dosis 120 días. Es muy importante completar los esquemas de vacunación. Estamos en una época del año que se detectaron muchos casos de COVID, que hay mucha movilidad social por las fiestas de fin de año, las recepciones estudiantiles, vienen las vacaciones donde va a haber mucho movimiento de población, tanto a nivel nacional como provincial. Es una época adecuada para prevenir y para preservar todas las conquistas que se han logrado de esta normalidad. Hoy el uso de barbijo no es obligatorio, pero sí la recomendación, sobre todo este fin de semana largo, que nos vamos a encontrar con familia, con amigos, el Partido de Argentina. Si hay alguna persona dentro de ese grupo que tenga algún factor de riesgo, lo recomendable es la utilización de barbijo en espacios cerrados. Con respecto a la vacunación, puede acercarse a cualquier efector de salud, ahí se está vacunando. La provincia también, en un operativo conjunto del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud, va a estar con carpas móviles en distintos espacios públicos donde se junte gente, ofreciendo la vacuna para acercarla y así poder completar los esquemas de vacunación. Hoy íbamos a comenzar en la Plaza Puigredón y no se pudo por la lluvia, pero se va a ir dando a conocer los lugares donde va a haber carpas de vacunación, con el objetivo de acercar la vacuna lo más posible. Aprovechar también la oportunidad, si uno se acerca al centro de salud, para completar las vacunas de calendario. Si te tenés que poner la de COVID, das tu número de DNI y también te van a vacunar en lo que son las dosis de calendario, que es muy importante tenerlas también para fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, alguna consulta y alguna duda se pueden efectuar a través de la página, ¿no? Por supuesto, para ver los centros de salud o los efectores de salud y los horarios de vacunación, está la página web de la provincia, ahí van a encontrar todo, yo les mandé el enlace para que lo publiquen. Y bueno, ante cualquier consulta, acudir al médico, ir a las guardias de los hospitales si tenés algún síntoma para isoparte, pero la recomendación es completar los esquemas de vacunación. Es muy importante la cuarta dosis y si pasaron 120 días de tu última vacuna, ya se te puede aplicar la quinta dosis.